Abrimos esta edición en la capital china, donde arrancó este lunes la cumbre de Beijing del Foro de Cooperación China-África. Durante la ceremonia de abertura, el presidente chino Xi Jinping pronunció un discurso en el que planteó nuevas propuestas y anunció una serie de medidas y iniciativas con las que China aspira a fortalecer la cooperación con los países africanos. Construir una comunidad de futuro compartido y buscar un crecimiento inclusivo. Durante la ceremonia de abertura de esta edición de la cumbre del Foro de Cooperación China-África, el presidente Xi Jinping expuso su visión en torno a los lazos de China con el dominante africano en la nueva era. China es el mayor país en vías de desarrollo en el mundo y África alberga el más alto número de naciones en vías de desarrollo. China y África ya han formado una comunidad de destino común. Estamos comprometidos a permanecer unidos con el pueblo de África, a pensar con una sola mente y a trabajar con un solo corazón, en aras de construir una comunidad de destino común más fuerte entre China y África, y por ende sentar el ejemplo de cómo promover la construcción de una comunidad de destino para toda la humanidad. Esta cumbre supone una oportunidad crucial para que líderes chinos y africanos dialoguen sobre cómo fortalecer la cooperación y apoyar la prosperidad común. Para ello, el presidente Xi Jinping propuso ocho planes de acción a implementarse en los próximos tres años. Sobre la base de los diez grandes planes de cooperación, China trabajará estrechamente con las naciones africanas para implementar ocho grandes iniciativas en los próximos tres años y en los posteriores, que abarcarán ámbitos como la promoción industrial, la conectividad de infraestructuras, la agilización del comercio, el desarrollo ecológico, la construcción de instalaciones, los servicios sanitarios, los intercambios entre los pueblos, y la paz y la seguridad. El nivel de compromiso expresado por el presidente Xi durante la Cumbre Focal 2015 en Johannesburg, Sudáfrica, fue extraordinario. Un total de 60.000 millones de dólares en fondos chinos fueron comprometidos en un periodo de tres años, incluyendo préstamos y otras asistencias como recursos humanos y conocimientos. Hoy hizo un repaso a lo que se ha logrado hasta ahora y allanó el camino para el desarrollo futuro. Para poder promover la implementación exitosa de las ocho iniciativas principales, quien está dispuesta a suministrar 60.000 millones de dólares estadounidenses en apoyo a África mediante asistencia del gobierno, instituciones financieras e inversión y financiación empresarial. Este enorme fondo incluye 15.000 millones de dólares en ayuda gratuita. Préstamos libres de intereses y préstamos con concesiones, y 20.000 millones de dólares en fondos de crédito. También comprende el establecimiento de 10.000 millones de dólares en financiación para el desarrollo China-África, 5.000 millones de dólares en fondos especiales para el comercio de importación de África. Impulsa a empresas chinas a invertir no menos de 10.000 millones de dólares en el continente en los próximos tres años. Hasta ahora se han aprobado dos documentos finales, incluyendo la Declaración de Beijing y el Plan de Acción Focal 2019-2021. Los participantes señalaron que en la actual era de globalización, todas las naciones tienen un destino común, y como lo que dijo el presidente Xi, todos tienen en sí mismos un poco de los otros. China es el mayor país en vías de desarrollo, y África es el continente con mayor densidad de países en vías de desarrollo. A través de la cumbre, los líderes de ambos lados pueden profundizar la cooperación entre China y África y fomentar la cooperación sur y sur para salvaguardar la globalización económica y dar beneficios a sus pueblos, que representan una tercera parte de la población mundial. Libín, CGTN en Español, Beijing.